Nuevos personajes permanecen en la comunidad cultural El Jovero, sede de la compañía Cienfueguera Teatro de los Elementos. El conjunto escultórico La Familia de Actores del Premio Nacional de las Artes Plásticas Nelson Domínguez es el primero en exhibirse en la zona a propósito de la creación aquí, en las faldas de la cordillera Guamuaya, de la primera galería rural de Cuba. En un principio la idea era hacer solamente una galería para la comunidad. Después nació la posibilidad de la estancia del artista en el lugar, un tiempo trabajando y exponer esa obra y dejarla en ese espacio. Inclusive ya hemos pensado involucrarla con el Fondo de Bienes Culturales porque esto va a ser un sendero turístico. Pero la idea fundamental es cultivar, cultivar a la gente de la zona, a la gente del campo. La galería rural El Jovero se comenzó a construir hace tres años. A pesar de los retrasos en la consolidación del proyecto, Nelson Domínguez ha defendido firmemente que se concluya una iniciativa con estas características. Un trabajo de voluntades, un trabajo en el que la gente se ha puesto de acuerdo, desinteresadamente, para hacer de esto una comunidad única, una comunidad de arte. A partir de los materiales que se van a utilizar y de los elementos que van a engrandecer, digamos, la instalación, digamos, vitrales, losas coloniales hidráulicas, en fin, las balas austradas, cosas así, las maderas barnizadas. Que la gente vea esto como una casa que puede también servir de casa para un campesino. Entre los artistas cubanos que según Nelson Domínguez invitará a participar en el proyecto, se incluyen Zayda del Río, Choco, Fabelo y los cienfoyeros Rafael Cáceres y Fran Iraula. También insistió en el interés de atraer jóvenes creadores hacia la comunidad. Yo lo he pensado porque yo nací en la sierra, entonces yo dije, bueno, si yo cuando era niño hubiera tenido esa ocasión, pues hubiera sido muy bueno. Colateralmente eso, algunos talleres donde la gente pueda aprender a dibujar, a hacer cerámica. La experiencia se multiplicará a instancias de su promotor principal en Baires, Santiago de Cuba y en Pinar del Río. Se conformaría así una red de galerías en las comunidades serranas en pos de promover la autogestión y el desarrollo cultural. Marley de Muñoz, Notisur.